Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanza Pues en esta ocasión quiero mandarle por ahí ahora sí una felicitación al señor Juan Vázquez que ahorita bueno está el video, a toda la familia por ahí le mandamos muchos saludos y por aquí su concuño y su cuñada le mandan aquí de la familia Maldonado Torres que están por allá en Dallas, Texas pues ahí le mandan muchas felicitaciones que Dios los siga bendiciendo con más años de vida y pues querían también demostrarles su gratitud y pues agradecimiento por todo lo que el señor Juan Vázquez ha hecho por ellos y aquí pues hay mucho amor de parte de esta familia Maldonado Torres que está por allá en Dallas, Texas y querían y por ahí me hablaron para que este saludo se lo mande especialmente en este video a toda la familia que no pueda asistir esperemos y lo disfruten y aquí estamos ahora sí que en el festejo del señor Juan Vázquez que Dios los bendiga mucho y arre porque os alcanza Feliz Navidad Volaron cuatro palomas por todita las ciudades Hoy por ser su cumpleaños le deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños le venimos a cantar Con permiso y felicidades Aún si dice que no es el amorito de la mañanita para allá saludando Saludando a la parte festejada Deseando que se le esté pasando bien bonito Con Dios, hoy en su 70 aniversario Le celebramos así que hicimos a sus amigos de grupo Con un sentido que está aquí Que linda está la mañana En que me vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que tú naciste Hacieron todas las flores Y en la tierra del bautismo Cantan los lunes señores Ya viene amaneciendo Y a luz del día nos dio Levantaste de mañana Y a ti ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajar este dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por tantitas las ciudades Hoy por ser día de tu saldo Le deseamos felicidades Pongas, mires y flores Este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños Lo venimos a cantar Andale para saber que se escuche Un aplauso En polígono a los músicos Un carro se entra gris Bueno, al propietario de Un carro se entra gris Por ahí si es tan amable De... ¡Bravo! 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 Y me guita remosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú, mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana pasado hoy yo voy a tu casa Tu broma te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, píjate no mirarme Hoy soy muy contenta porque estoy aquí Hoy soy muy contenta porque estoy aquí Le damos un saludo bonito, mi primito de los primos de a los que los llanos de la noche Hasta que se lo baile, mi primo Le damos un saludo bonito, mi primito de los primos de a los que los llanos de la noche Que la bonita se soñó Y la belleza que ardece Si vivo agradecido en el tiempo que me ha querido, también la supe que Su amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si sobra solo me esperando voy a llorar de Dios Por fortuna se perdí Ganaré cuando sepa el sueño que voy a hacer Que lastimado a su amor Y a mí me quedó el dolor Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor Y arriba, 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 arriba Y arriba, arriba, arriba la racita de San Francisco Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Pero preciado y feliz De deseo de corazón Guardaré yo la experiencia hasta nunca, gran amor Hola más, compañeros, vamos pegaditos, hombre Agarras, nos parejitas, nos vamos a bailar acá Hay toda la vecina que nos acompaña también de la Unión Americana, bienvenidos La gente que nos acompaña de lugares y puntos cercanos, la abuela, bienvenida Los amigos del grupo Concentivos de San Luis Con la calle romita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando De las sombras del cuello Currucú, currucú Escapada, velosa, gomito Currucú, currucú Que bebieras un hito ¡Cele bonito, compañeros! ¡Cele bonito, compañeros! Currucú, currucú En la sope en el guayabo En la sope en el guayabo Y en la sope en el guayabo En la sope en el guayabo Y lejos del pabamar Hay esta rompa rosa Y llorando sin descansar Currucú, currucú Currucú El palomito Currucú Currucú Que oliera Su grito La guapa 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 El palomito Su grito El palomito Currucú Currucú Que canta El palomito Curru, curru, que volviera su digno Por eso lo traigo dentro, dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de hacer amor Apenas el amor que me está mirando, así lo siento y como corazón Voy a pedirle al destino, que se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío, que ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con emoción y llorgarme mi sufrimiento De tanto que lo he extrañado, amor por otra mujer no siento Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de hacer amor Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón Se la bebito, vamos arriba guapadito, se la vamos a entregar Para que se me ponga la raza, se patearla, se acabe por bandera primón ¡Pase lo bonito! 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 ¡Arriba, arriba la mujer! ¡Pase lo bonito! ¿Dónde está la raza guapagueras, primo? ¡Vamos, dos, tres! 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 No creas que no me puedo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me he querido Que yo era tu delirio Pero si estás peleando Aún lo sigues pensando Porque lo pecado me dice Aquí lo sigo esperando No, 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 no No, 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 no Si me hubieras aceptado, me hubieras tropezando Si me hubieras aceptado, me hubieras en la calle Cuando vienes tropezando, no le lastimará el día Cuando vienes tropezando, no le lastimará el día Vázquez de la familia, Maldonado Torres de Dallas, Texas Bienvenidos a la gente que viene a la Unión Americana Saludos también para el tío Juan de Dios de Michelle y Paul de Reynosa A la raza de Reynosa, compadre, también que está presente, bienvenidos Saludos para Juan de Dios de la familia Castillo de Nayarit, compadre A la raza de Nayarit, primito, les saludamos con gusto A un uso avanzado, mi compadrito, vamos a entregar la música Esto es para ustedes, ¿eh? A la raza de mi vida, te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras, volvería yo el destino a la cruel fatalidad La raza de Reynosa, compadre, también que está presente Una gracia de mi vida, te encontré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y adoro hasta la muerte Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y adoro hasta la muerte Lo que sí quiero decirte es que te quiero decirte es que te quiero con el alma y adoro hasta la muerte Tengo una gallina, tengo una gallina baja Que se ha abrazado con el ca, de tanto estar en el río, de tanto estar en el río Tiene su bonita chueca, tengo una gallina baja Tiene su bonita chueca, tengo una gallina baja Tiene su bonita chueca, tengo una gallina baja Que se ha abrazado con el hambre, tiene su bonita y 1966 y Báilala, 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 primo Báilala, gente de Monterrey, con León, saludos 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 Música Música Porque vas a quedarte en la calle y nada hay perdida vendiendo tu vida Música Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Música Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Música Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve viendo Música Pues que tenga llorio contigo y que ahora enciarte ya tu mala suerte Música 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 Todos tenemos un precio, unos más caros que otros Si a usted le gusta el dinero A mi me gusta ese potro Vamos viciando tranquilos Platiquemos del negocio Música El caballo no se vende Música Música No me impresiona el dinero No me poplan sus palabras Música No me impresiona el dinero No me impresiona el dinero Música 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 Quiero saludar a su amigo el vaquero Música 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 ¡Gracias! 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 Pues en esta ocasión quiero mandarle por ahí ahora sí una felicitación al señor Juan Vásquez que ahorita bueno está el vídeo a toda la familia por ahí le mandamos muchos saludos y por aquí su concuña su concuño perdón y su cuñada le mandan aquí de la familia Maldonado Torres que están por allá en Dallas Texas pues ahí le mandan muchas felicitaciones que Dios los hizo. Que siga bendiciendo con más años de vida y pues querían también demostrarles su gratitud y pues agradecimiento por todo lo que el señor Juan Vásquez ha hecho por ellos y aquí pues hay mucho amor de parte de esta familia Maldonado Torres que está por allá en Dallas Texas y querían y por ahí me hablaron para que este saludo se lo mande especialmente en este vídeo. A toda la familia que no puedo asistir esperemos y lo disfruten y aquí estamos ahora sí que en el festejo del señor Juan Vásquez Dios los bendiga mucho y arreo porque se alcanza. El señor Juan Vásquez Dios los bendiga mucho y arreo porque se alcanza. En la una maestra de gente errandelita que tengo la Florida de vida A la chica de brassique Dios los bendiga mucho y arreo porque se alcanza. ¡Vamos! 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 Vain, vay, 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 vay. Yo, no pago con traición de... La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María, mi insufrible amor. Me quiero mucho, te traigo en mi pensamiento dueña de mi alma, te entrego mi corazón. La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María, mi insufrible amor. La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María. La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María. La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María. La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María. La lunes y el amor, los ornamentos de amores que tú me hacías, yo por María.